Nuevamente, muy buenas tardes y bienvenidos a esta ceremonia de entrega del Premio Estatal de Antigüedad 2013. Ya se encuentran con nosotros las autoridades que presidirán esta ceremonia. Sean todos bienvenidos. Y para dar inicio, de grito presentar, se encuentra con nosotros el magistrado Armando Villanueva Mendoza, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Bienvenido. Saludamos al licenciado José Rueda Gustamante, magistrado de la Primera Sala de Italia en materia civil y familiar. Licenciado Manuel Cerrón de Esquimones, magistrado de la Segunda Sala de Italia en materia penal. Licenciado Hernando Laval Satanez, Tercera Sala Unitaria en materia civil y familiar. Saludamos este día al licenciado Arturo Galtazar Pallero, magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en materia penal. Sea bienvenido al licenciado Raúl Enrique Morales Cadena, magistrado de la Sexta Sala Unitaria en materia penal. Bienvenida al licenciado Laura Luna Tristón, magistrado de la Séptima Sala Unitaria en materia civil y familiar. Saludamos a los consejeros de la Judicatura, licenciada Elvira Vallejo Contreras. Licenciado Pedro Francisco Pérez Vázquez. Licenciado Ernesto Meléndez Cantú. Licenciado Héctor Luis Magdal Martínez. Y por supuesto damos la más cordial de las medidas a licenciada Moralba Saldívaramaya, secretaria de Trabajo y Conflictos, sector poderes del Sindicato Único de Trabajadores. Saludamos al servicio de los juradores del Estado, en representación de la licenciada Blanca Vallejo, secretaria general. Para continuar con esta ceremonia, se denle los micrófonos a nuestro magistrado presidente, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida. Adelante, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros que ocurren a esta ceremonia de diferentes lugares del Estado, de diferentes distritos judiciales. Y que, bueno, ocurren precisamente a recibir este pequeño pero significativo homenaje que les brinda el Poder Judicial de Tamaulipas, que les brindan mis compañeros magistrados y magistradas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mis compañeras consejeras, mis compañeros consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. Y, bueno, con la siempre calidad en cuanto al testimonio por parte del Sindicato de Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado. De esta manera, bueno, pues, lo que tratamos de hacer es reconocer, reconocer realmente en lo que vale todo ese esfuerzo que durante muchos, pero muchos años, se han brindado al desarrollo del Poder Judicial. Ustedes que cumplen 45, 40, 30, 35 años de servicio, 20 años de servicio, pues son testigos de la evolución del Poder Judicial. A muchos, seguramente, le pregunto al señor juez Escatel, si todavía le tocó la máquina de escribir mecánica, seguramente así fue, ¿verdad? Entonces, todo esto representa una evolución y, bueno, toda esa evolución dentro del Poder Judicial ha sido precisamente gracias al esfuerzo de todos ustedes, de todos los que han dejado gran parte de su vida dentro de los lugares donde se imparte justicia. Yo creo que eso es digno de reconocimiento y, bueno, pues, como ustedes son el público, pues yo les pediría a ustedes que se den un aplauso entre ustedes mismos. En esta ocasión, tuvimos que hacer el evento en este salón del auditorio del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas porque son muchos los que reciben este premio. El año pasado recordarán que lo hicimos todavía en el auditorio, en el otro edificio, pero ahora son 80 servidores los que son acreedores a este premio por parte del Poder Judicial. Ya hubo un evento formal con el gobernador en donde participaron todos aquellos que recibieron el premio estatal que ahora nosotros entregamos aquí y que, bueno, pues, al Poder Judicial le correspondió, creo que a Lupita Maldonado el acudir a recibir, ah, por acá está Lupita, el a recibir ese premio en nombre, ese reconocimiento y esos aplausos en nombre de todos los que por ahí comparecimos. Entonces, de estos 80 trabajadores, 43 son empleados del sindicato y eso es bien importante. El resto, bueno, los 37 serían empleados de confianza y aquí veo con mucho agrado muchas personas del área de confianza que recibirán también ese premio. Eso habla de la estabilidad porque siempre piensan que la estabilidad la da la base sindical, pero no nada más la da la base sindical, la da el trabajo y el buen trabajo que día a día desarrollan los empleados del Poder Judicial y prueba de ello son 37 empleados de confianza están recibiendo premios de antigüedad. No vamos al vaivén de la actividad como en otros poderes públicos, ¿no? nosotros, aunque formalmente no tenemos un servicio civil, pues en realidad de hecho sí lo existe y en cuanto a la carrera judicial, pues si bien la tenemos establecida o reconocida o referida dentro de nuestra legislación, en realidad todavía nos falta regularla más y esa es una labor que con toda seguridad trataremos de desarrollar en este año. También otro dato interesante es que de estos 80 trabajadores que reciben hoy ese reconocimiento, pues de ellos 54 son mujeres. Entonces, eso también habla muy bien del Poder Judicial de Tamaulipas, porque mientras otros poderes judiciales del país están imbuidos en lo que es la equidad de género y ver cómo le rezar hacen esa inigualdad o esa desigualdad que se ha generado a lo largo de los años en el personal donde dicen, bueno, pues es que el 90% son hombres y el 10% mujeres. Aquí no. Aquí más bien vamos al revés, ¿verdad? Más son las mujeres que los hombres en la plantilla general del personal del Poder Judicial. Y eso también habla muy bien del Poder Judicial de Tamaulipas, ¿no? Un poder que ha mantenido la equidad no por los movimientos de los últimos tiempos, ¿no? El tratar de resarcir esa desequidad. No, sino que esa ha sido la postura del Poder Judicial. Y bueno, ese es un reconocimiento a las mujeres por su empeño, por su esfuerzo, por su honestidad, por su desempeño. Y ahora le pido a los hombres porque le aplaudamos a las mujeres. Otros datos. Hoy entregamos un reconocimiento a 45 años de servicio dentro de la sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Antes de iniciar la formalidad, le hicimos ese reconocimiento y le entregamos ese premio al señor magistrado Viviano Ruiz Polango. 45 años de servicio. O sea, él desde el 69 empezó su actividad. Imagínense, muchos a lo mejor todavía no nacían. Y bueno, no digo yo, en mi caso sí ya había nacido. Pero muchos de ustedes quizá no, o muchas de ustedes no. Entonces es un verdadero reconocimiento a toda una trayectoria de vida, ¿no? Y eso, bueno, pues se lo reconocimos hoy los compañeros magistrados dentro de nuestra sesión ordinaria del Pleno. Pero también vamos a entregar un premio de 40 años de servicio y hace rato lo refería, ¿no? Imagínense ustedes al señor juez Sánchez Catel allá en 1974. Quizá también muchos de ustedes todavía no nacían. Pero ya él ya estaba dentro del Poder Judicial y hoy le reconocemos, 40 años de servicio son prácticamente, pues, media vida, ¿verdad? Media vida. Yo creo que ha vivido más dentro del Poder Judicial que hasta dentro de su casa paterna y después de la casa que formó con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Entonces, un buen reconocimiento para el señor juez Sánchez Catel. Y luego, por otro lado, compañeros, tenemos tres compañeros que cumplen 35 años de servicio. Ya en el 79, antes de que inclusive yo fuera abogado, y que muchos de mis compañeros magistrados también seguramente, pues ya había personas que estaban dentro del Poder Judicial. A lo mejor nos conocieron como pasantes o de escribientes o alguna situación de ese tipo, ¿no? Haciendo el servicio social. Porque estamos hablando del 79. Otros ocho son de 30 años. Hablamos del 84. Y andaba por aquí en ese momento, ¿no? Pero bueno, es también un reconocimiento porque del 84 para acá han vivido toda la evolución del Poder Judicial. ¿Cómo se encontraba? Ya en el 84, ya teníamos el Palacio de Justicia que hoy es nuestra casa. Todavía no se construía, estaba apenas en ciernos la construcción de este edificio que después fue el Congreso del Estado y que ahora es parte del Poder Judicial, donde albergamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura. Entonces, les ha tocado, a partir del 84, bueno, pues toda esta evolución, toda esta transformación que seguramente, gracias a ustedes, se ha generado. Y luego a los más jóvenes, a los de 20 años de servicio, y aquí ya veo muchas caras conocidas, ¿no? En el caso de los 20 años de servicio son 44 servidores judiciales. Y bueno, pues en ese caso, del 94 para acá, pues les ha tocado, les tocó conocer un poquito del viejo Poder Judicial y a partir del 99 lo que fue el parteaguas en la evolución de la Judicatura Tamaulopeca. Yo creo que eso es algo realmente, pues, la oportunidad de conocer cómo estábamos, muy poco tiempo conocieron, no sufrieron mucho, ¿verdad? Muy poco tiempo cómo estábamos y hasta dónde hemos avanzado en estas épocas. Entonces, en realidad, bueno, pues todo este premio que se les brinda como reconocimiento a todos ustedes, pues se refleja no nada más en el diploma, un diploma que firma el gobernador, un diploma que firma yo en nombre del Poder Judicial de Tamaulipas, sino que también va acompañado de un estímulo económico que también nunca sobra, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, el Poder Judicial gasta, en esta ocasión de su presupuesto, cerca de dos millones de pesos para dar ese reconocimiento, ese premio a todos ustedes. Yo creo que es un esfuerzo que realmente vale la pena. Y esto de la atención, de los reconocimientos a todos ustedes, pues ha sido una preocupación constante de quienes nos encargamos de la dirección del Poder Judicial, cuando menos en este momento, ¿no? Y tratamos de que nuestros espacios sean espacios dignos, tratamos de que nuestros implementos de trabajo sean implementos que nos permitan realizar bien las labores y también tratamos de que nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo con los que convivimos gran parte del día, pues vayan teniendo cada vez mejores condiciones. Por eso, pues preocupados por esa situación y porque dejamos generalmente los ojos en el trabajo diario, pues si veamos un programa por ahí a través del Fondo Auxiliar, ya tenemos previsto y hoy lo anuncio, vamos a entregar a cada trabajador que requiera de anteojos, entre ellos yo, ¿verdad? Y muchos de los señores magistrados y consejeros, un apoyo por mil quinientos pesos al año para que, pues, los ocupen precisamente en esos anteojos. Eso creo que es un esfuerzo que bien vale la pena para todos. Bien, pues aquellos que no traen anteojos seguramente en la próxima sí los vamos a ver. Bueno, pues no quisiera ser más largo de esta situación, yo creo que lo importante vendrá ahorita que reciban su premio, su aplauso y su dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar para que no haya la incomodidad de todo el trámite por acá arriba y, bueno, pues ahí les entregaremos su premio, nuestro reconocimiento y, bueno, pues posteriormente concluiremos, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena para todos ustedes. Mi reconocimiento. Bien, damos pie a que nuestras autoridades se ubiquen en el lugar de la ubicación donde van a entregar este premio central de antigüedad 2013, la cual será de manera habitual, nombrando a los compañeros por grupos de años, es decir, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco años, en orden alfabético. Su atención, por favor. Por veinte años, Aguilar Hernández Blanco Estela, oficial judicial B. Arreola Recrena José Manuel, secretario de Acuerdos. Pabello García Claudio Patricio, oficial judicial B. Cárdenas Lara Mirna Audalia, oficial judicial B. Cárdenas Lara Mirnaud. Cerda García Amado, actuario. Delgado Hernández Solín Elizabeth, secretario privado de Presidencia. Doria González Genovova, oficial judicial B. Gallegos Maldonado Mario Alberto, secretario particular de Presidencia. Valinda Benoya Verónica Patricio, oficial judicial B. Gómez Méndez Lisi Magalio, oficial judicial B. González Cardón Rafael, juez. Gracia Guerra Griselda, secretaria prioritista. Jaro López Roxana, secretario de Acuerdos. Hernández Niño José David, juez. Herrera Rangel Irma Elena, oficial judicial B. Jiménez Magana Ophelia, oficial judicial B. Juárez Gámez Hordalivia, oficial judicial B. Lucio Reyes María María de Los Ángeles, oficial judicial B. Navarro Cruz Cruz Luis Manuel, juez. Navarro Cruz Cruz Luis Manuel, juez. Ortiz Zúñiga Núñez, oficial judicial B. Tórez Ábalos Jaime Alberto, secretario general de Acuerdos. Pérez Ábalos Rafael, juez. Pérez Ábalos Juan Francisco, secretario de Acuerdos. Pérez Ábalos Juan Francisco, secretario de Acuerdos. Pérez Ábalos Rafael, juez. Pérez Prado Adriana, juez. Gresendis Ortiz Pablo Aurelio, actuario. Rodríguez Salinas Marta Patricia, secretaria privacista. Rojas Gresendis Arabella, auxiliar de presidencia. Luis García Roberto, secretario proyectista. Luis Vázquez Gloria Angélica, oficial judicial B. Sobrevilla Reyes María, secretaria de Acuerdos. Ibai Loporema Luis Gerardo, juez. Valdés Salazar José Luis, secretario proyectista. Vázquez Flores Rosa Carmina, actuario. Vázquez Ramírez Gémin, Secretaria Proyectista. Se informa además que por diversos motivos no pudieron acompañarnos los seguintes de los medios judiciales que también recibieron el reconocimiento del premio social de actividad 2013. Ellos son García Noriega Saúl, Gracia Pérez María Antaro, López Ibarra Simón Alberto, López Trejo José Fermín, Nieto Vela América y Pérez Betancourt Rosa María, también por 20 años. A continuación se mencionan a los compañeros con 25 años de antigüedad. Su atención por favor, Alemán Hernández Susana, oficial judicial B. Balmea Castañeda Gabriela, oficial judicial B. Castro Sánchez María de Jesús, oficial judicial B. Díaz Hernández Marta Yolanda, oficial judicial B. Fuentes Cruz Celia, secretaria de sala. Guajardo de la Fuente María de Holanda, oficial judicial B. Hernández Robledo Delia Magdalena, oficial judicial B. Maldonado Peña María Guadalupe, oficial judicial B. Mañi Nava Teodoro, oficial judicial B. Martínez Puente Mora Irma, secretaria politista. Migueles Osorio Claudia, oficial judicial B. Migueles Osorio Claudia, oficial judicial B. Osorio López Omar, secretario politista. Ponce Juárez Yolanda, oficial judicial B. Ponce Juárez Yolanda, oficial judicial B. Rodríguez Lugo Francisca Edith, oficial judicial B. Rodríguez Lugo Francisca Edith, oficial judicial B. Sánchez Lara María Isabel, oficial judicial B. Torres Olvera María Isabel, oficial judicial B. Valderrabano García Enriqueta, oficial judicial B. Valderrabano García Enriqueta, oficial judicial B. De igual forma, los siguientes compañeros, que se mencionarán en la categoría de 25 años, donde pueden acompañarnos en esta ocasión, Berrones Camacho María Beatriz, Figueroa Guerrero Silva, Fernández Rodríguez Celestina Patricia, Jimena Estrejo Rosa María, y Moreno de la Frente María Isidra, por 25 años también. Se mencionan a continuación, los servidores judiciales por 30 años de antigüedad. Ari Guzmala Guzmán Ana María, Actuario. Badillo Hernández Rosa, secretaria de Acuerdos. Banda Ruiz María Petronela, oficial judicial B. Banda Ruiz María Petronela, oficial judicial B. Niñoz Hernández María Mercedes, oficial judicial B. A su vez, Garza Pedraza de Estela, también de 30 años, de antigüedad no pude acompañarnos en este día. Por 35 años, Alvar Pérez Juan, secretario de Estudio y Cuenta. Aplausos. Por 40 años, Escatel Enríquez Santos Aurelio Juez A su vez se menciona que El licenciado Méndez Quintero José Gabriel, secretario de sala No pudo acompañarnos Él también cumplió 35 años de antigüedad Y finalmente Se hace entrega a Rosario De Fátima Castillo Pérez Por 20 años de antigüedad Muchas felicidades Se informa también Que en esta ocasión Dos compañeros De la Judicatura de Atamolite Estarían cumpliendo 30 años En el caso de Virginia López Díaz Y 35 años En el caso de Orlando Campos de León Que desafortunadamente Fallecieron en el mes De diciembre Conquiera se les distingue Con este aplauso Por su trayectoria En el Poder Judicial Del Estado de Tampolite En su momento Se entregará a sus deudos El reconocimiento Y estímulo respectivo De esta manera Terminamos Esta ceremonia Del Pleno Estatal De Antiguidad 2013 Agradecemos a todos su atención y con este aplauso les reconocemos a todos ustedes las contribuciones que han hecho a lo largo de su trayectoria en la Judicatura Estatal. Muchas felicidades a todos ustedes.